Mediante un comunicado, la compañía discográfica surcoreana JWT Entertainment dio a conocer que Lee No, Jung-Hin y Sung-Min, integrantes de la boy band Stray Kids, sufrieron un accidente automovilístico menor en Seúl, Corea del Sur. Afortunadamente, no resultaron heridos de gravedad, sin embargo, por indicaciones de los médicos, sus próximas actividades fueron canceladas. Los cantantes Lee No, Jung-Hin y Sung-Min regresaban a sus dormitorios después de cumplir con sus respectivas agendas. Durante el trayecto a casa, el vehículo que los transportaba a los integrantes de Stray Kids estuvo involucrado en una colisión menor. Después de la pequeña colisión, Lee No, Jung-Hin y Sung-Min visitaron inmediatamente un hospital y recibieron un examen médico exhaustivo. Ninguno de los miembros ni del personal que los acompañaba en el vehículo resultó gravemente herido, pero como sufrieron dolores musculares leves y contusiones, los profesionales médicos han aconsejado que reciban tratamiento preventivo por el momento. Ante lo ocurrido, fue cancelada la participación de Jung-Hin y Lee No en Semana de la Moda de Milán, la cual se lleva a cabo del 19 al 25 de septiembre. Por su parte, Sung-Min ha cancelado el live en YouTube con motivo de su cumpleaños número 23.